... Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna. Estamos viendo imágenes del concierto que se está realizando en este momento y también el concierto en las tienditas en Colombia, en Cúcuta y también imágenes de lo que está transmitiendo Venezolana de Televisión porque alguien me escribió de que no estábamos pasando el concierto que ha convocado el gobierno venezolano de este lado de la frontera con Colombia. Pues ahí están imágenes de lo que está pasando BTV, imágenes de lo que está pasando en este momento en Cúcuta. Pero bueno, vamos a continuar nuestra conversación con Franklin González, internacionalista y también con Giovanna de Miquel, internacionalista, con respecto a qué ocurriría si no se permite el paso de la ayuda hacia Venezuela. ¿Qué puede pasar ahí en la frontera? Yo sé que no trajimos una bola de cristal, pero posibles escenarios y posibles consecuencias. Lo gustaría, creo que fue contigo que quedamos pendientes, ¿no? O con Giovanna. No sé. No recuerdo, pero vamos con Giovanna. Mira, no tengo la menor idea, Vladimir, porque no conozco realmente cuál es la agenda ni cuáles son los escenarios que se están manejando, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que si el gobierno no deja pasar la ayuda, pues el gobierno le manda un mensaje a la comunidad internacional en el sentido de que hay una clarísima ideologización de la grave crisis humanitaria que existe en Venezuela. Me explico. El propio gobierno venezolano, en la persona de Nicolás Maduro y otros voceros del gobierno, han reconocido que han recibido ayuda humanitaria de otros países, como por ejemplo de Rusia y de China. No olvidemos que recientemente estuvo un buque hospital chino en las costas venezolanas y se hizo mucha alaraca, ¿no?, con esa información. Si no existiera una crisis humanitaria y si nuestros centros de salud estuvieran perfectamente dotados y capacitados para atender toda la demanda de los venezolanos, pues no hubiera sido necesario el buque hospital chino. Lo cual quiere decir que en ese caso el buque hospital funcionó y era bueno porque venía de China, pero el que venía de Estados Unidos tuvo que anclar en las costas de Colombia porque en Venezuela, pues, no se lo permitieron. El tema de la ayuda humanitaria también funciona exactamente igual, ¿no? Hay una ideologización muy grande. ¿Pero de un solo lado o de los dos lados? Mira, yo creo que... Porque el gobierno dice lo mismo. A ver, Vladimir, aquí hay que estar claros en una cosa. Quien marca el clima y el nivel del debate político en un país es el gobierno. Es el gobierno a través de su discurso y a través de sus acciones el que determina cuál va a ser el clima político que va a reinar en su país. Bueno, yo digo que es el DJ de la fiesta. Así es, así es. Es el que pone la música. Y los demás lo que hacen es bailar al son de la música. Unos bailarán, otros irán de la fiesta porque no les gusta. Otros reclamarán que le pongan otro tipo de canciones. Pero el gobierno es el que marca la pauta. Y aquí hay una cosa absolutamente clara. El gobierno, no solamente ahorita con Nicolás Maduro, sino desde 1999, ha tenido siempre un discurso muy confrontacional. Pero yo quería volver sobre el tema de las redes sociales, que sí me parece que es fundamental y marca una diferencia trascendental entre estos tiempos que estamos viviendo y las experiencias pasadas en la historia. Pero yo agradezco que existan las redes sociales, porque gracias a las redes sociales millones de venezolanos encontramos medicamentos. Gracias a las redes sociales millones de venezolanos nos enteramos de cosas que nadie se entera. Gracias a las redes sociales, por ejemplo, yo me enteré hoy que murió una indígena pemón en la gran sabana de Venezuela y que hay 12 gravemente heridos por el accionar de los organismos de seguridad del Estado. Esa represión es absolutamente condenable. Exactamente. Gracias a las redes sociales nos enteramos de cuándo hay trancas en algunas calles. Gracias a las redes sociales nos enteramos en este momento que no podemos transitar por una popular e importante avenida de Caracas porque hay tarimas y hay una serie de eventos. Es decir, qué bueno que existen entonces las redes sociales. Sí. No, las redes sociales son un instrumento hoy, yo lo dije, principal instrumento de comunicación y además un actor importante. A través de las redes sociales también el ICI muestra las imágenes decapitando gente en el mundo. A través de las redes sociales también se hacen muchas cosas que son positivas y negativas. Las redes sociales pueden servir para lo bueno y para lo malo, como la tecnología. Ahora, en este caso concreto que tiene que ver con la pregunta tuya de la frontera, creo que ciertamente esto se ha ideologizado. Yo estoy de acuerdo con Micheli. Esto se ha ideologizado. Cuando yo escucho precisamente de un lado al gobierno que siempre ha ideologizado esto, o sea, el gobierno habla del socialismo, habla de la revolución bolivariana, etc. Pero cuando escucho a Donald Trump hablando del socialismo cubano, nicaragüense y venezolano, también veo que estamos en presencia de alguien que tiene claro que esto es un tema ideológico. Y eso no lo podemos negar. O sea, digo yo, ese es mi análisis y mi lectura de la realidad. Ahora, sobre este tema, yo creo que aquí, para mi criterio, digamos, ahí se está buscando lo que en política internacional se llama un casuvelis. Y el gobierno venezolano tiene que actuar con mucho tino porque se está buscando un casuvelis. ¿Cuál es un casuvelis? Que ocurra un suceso en la frontera que justifique ante la comunidad internacional una intervención militar. ¿Estamos cerca de un casuvelis? Sí, estamos cerca de un casuvelis. Y eso está en juego en este momento. Es decir, que mañana puede, y yo no quiero ser alarmista, ni apocalíptico, pero sí estamos en presencia de la búsqueda de un casuvelis. Y eso es histórico. Siempre Estados Unidos, cuando va a intervenir, busca su justificación. Es decir, construyen un casuvelis. Y eso le permite su justificación ante eso que se llama la comunidad internacional. ¿Y cuál sería la mejor manera? Pregunto para algo. Ya va, Vladimir. Yo creo que sí pudiéramos estar, digamos, frente a la inminencia de un casuvelis, pero también estamos frente a la inminencia de un delito penal a nivel internacional. Porque la prohibición de la entrada de la ayuda humanitaria, cuando el mundo entero reconoce, y sobre todo quienes vivimos en Venezuela, sabemos la gravedad de la situación que estamos viviendo, también está calificada dentro del derecho penal internacional como un crimen de lesa humanidad. No olvidemos que el Estatuto de Roma, del cual Venezuela es estado parte, define, categoriza cuáles son los hechos que se conocen como crímenes de lesa humanidad, y dentro de ellos está el crimen de exterminio. ¿Y qué es exterminio? Exterminio es privar a la población del acceso a medicamentos y medicinas. Entonces, yo creo, medicamentos y alimentos. Es decir, yo creo que la situación del gobierno de Nicolás Maduro no es para nada fácil, porque si deja entrar la ayuda humanitaria, evidentemente reconoce abiertamente que no tiene control sobre sus organismos de seguridad, quien les ha dado orden estricta de que ello no suceda. Pero si impide que la ayuda humanitaria entre, también está generando un casuvelis, pero además está incurriendo en un grave delito que está contemplado en la justicia penal internacional. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso me gustaría retomar con Franklin González ese punto de vista. ¿Se han cumplido los extremos de lo que se denomina ayuda humanitaria? Para calificarla como tal, ¿estás de acuerdo o no con lo que dice Giovanna con respecto a que Venezuela incurriría en un delito internacional si no permite la ayuda humanitaria? Lo vamos a comentar al regreso. Como viene la pausa, sería bueno buscar qué dicen las Naciones Unidas sobre eso y la Cruz Roja. Ya hablaremos al regreso. Debate a la una. Debate a la una.